¿Pero qué vamos a hacer? El destino de uno, es así, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué día usted nació? El 17 de abril, del 44. ¿De 1944? Sí. Es 46. ¿De 1946? De 1946. La esposa mía, la que tiene, es del 44. ¿Y cómo se llama su esposa? Victoria Rodríguez también es ella. Ah, ya. Salúdeme a Victoria Rodríguez entonces, ¿oyó? Sí, sí, está muy bien. Cuídese mucho. Sí, sí, tengo que cuidarme porque realmente ya uno, ella la pobre, pero ella está más fuerte que yo. Se cuida mejor, ¿eh? Ella, no, 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 esa mujer ha trabajado, ella es lo que es un hombre. Ella está en la casa y ella se siente enferma y coge el monte a trabajar con machete y cosas. ¿No creen nada ni en nadie? No, no, vieron por un par arriba, un lugar lejos. Allá arriba, eso, por un cuello, tiene frijoles, tiene malangas, tiene plátanos sembrados, que no sembró ahora, ¿eh? Yo no sé, yo sé el lugar porque yo pasaba antes por ahí. Sí. Pero ella ha hecho todo eso y yo no he podido ir allá. Oye, para eso. Si usted tuviera que darle un mensaje a alguien especial, ¿qué le diría? Bueno, saludarlo. Saludar a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, sí, fíjate que yo ahora mismo, ahorita mismo, antes de salir de la casa me enteré que había pasado en La Habana. Un accidente, tristemente, sí. Un accidente, sí. En el hotel Saratoga. Y yo, y entonces, a mí me dijeron que era una bomba que habían puesto, pero yo sí creo que fue un... Una balita de gas que tuvo una avería en la manguera. Ah. Hay ocho fallecidos hasta el momento, muy triste. Muy triste. Tenemos que ir poco a poco conformándonos con lo que tenemos y cuidar. Cuidar lo que tenemos y estar con mucho cuidado. Así mismo. Sí. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque mira cómo está la situación que está el país, o no están los países. Así es. No es el país, los países. Es un crimen como están los países. Es así. Bueno, tiene que suceder eso, mi vida. Para aprender de los errores. Para aprender. Y nosotros, yo antes estudiaba, porque veía, 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 eh, un libro. Y nosotros estábamos esperando eso. ¿Esto qué está pasando? Lo estábamos esperando. No pensábamos que iba a llegar, que nosotros lo íbamos a ver. ¿Viste? Que ese libro es la Biblia. Es así. Y esa, lo que está puesto en eso, todo tiene que suceder. Es así. Malo, bueno, como sea. Pero este tiempo se estaba esperando que tiene que suceder. Es así. Es así. Es así.